El mundo se va a acabar otra vez Nos vemos mañana para renacer Prendiendo la máquina, volando como pez A veces sufriendo por el mundo al revés Llega la utopía y besa tu piel Siempre tendrás mi mano si llegas a caer Se escucha un silencio que empieza a crecer Entre los parques donde extraño abrazarte A veces la plena envenena Y la vida castiga con la chancleta Lo importante es que comparte como la cena Si a tu vecino le falta, ¿qué es lo que esperas? Mi pantalla se alegra si tú contestas Latido conexión que nunca frena Hay noticia mala, hay noticia buena Si no tienes corazón no sirven las monedas Rezo con mi tabaco para no enloquecer Tengo mil razones porque yo soy el poder Piscina de ceniza donde voy a florecer Tengo asuntos pendientes así que volveré Este apocalipsis no me llega ni a los pies Yo vengo con mi corazón para ofrecer Y si es que este mundo acaba otra vez Nos vemos mañana para renacer Nos vemos mañana Para renacer Para renacer Nos vemos mañana Para renacer 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 Para renacer